Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire Que buena onda Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire Es el reto final, es el reto suicida Que estás esperando, deja tu like y tu comentario Ponte verga Ey, yo no voy a ir a ensayar mañana ¿Por qué? Porque yo no voy a desfilar el 20 de noviembre ¿Por qué dice? ¿Quieres que hagamos un bailable? Si en la revolución mexicana no iban bailando En la revolución se dejaron ir al Rush Eran insanísimos A puro pegarme en los 500 Yo creo que levantaban la mira Tienes que desfilar Ni un brillo, ni me espere Manco ¿Se te zafó un tornillo? Como cuando solo te queda batería para una partida más Las pibitas rompe corazones Solo tenemos batería para esta partida Así que vamos amigas veganas Tenemos que ganar y al fin subir a Gran 11 Me suda todo el cuerpo que nervios no puede ser Nos ganó Chale será para la otra temporada Ya mejor me doy porque no quiero Que mi celular explote porque ya está muy caliente Los pibes insanos Carita fachera facherita Brazos de titán tiburón Piernas de esquivir y toiles Ojos de titán televisión Velocidad de Goku ultra instinto Fuerza de los 4 fantásticos Lomo de oro y 5600 metros de tula Sígueme y deja tu like Si eres hombre comenta Y si eres mujer comparte para más series A la verga mis compás Estamos cargando el celular Y al mismo tiempo jugando Que insanity que somos Así que nosotros no nos vamos Hasta llegar a Gran Maestro Elite Así es delajeado nuestro celular Y luego explote no importa Nos compramos otro Y ya porque somos insanos Y pegamos todo rojo como tomates Batman Mira el tamaño de esas bolas Habilita a Vinicius A Vinicius vino para vencer ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal mis chupapis? Vamos a enfriar a estos especiales que se quieren meter en nuestro camino y empezamos por este que le damos por atrás todo rojo como mi foto, digo como tu foto XDD Terminando de rematar a ese, a mi compañero lo tumbaron como le dejé matado, le vamos a dar si estaba a punto de curar a su esposo, pero nita lo dejamos Hola mamá Hola hijo ¿Qué pasó mamá? ¿Por qué tienes moretones? Tu papá ¿Lo volvió a hacer? Sí Tranquila mamá, ya no lo haré más Tomá retiro a polé ¡Es el martillo! ¡Es real! Tómeme una foto con... ¡Oh no! Gracias bro, muchas gracias En verdad mucha gente no hará en este video, pero en verdad yo nada más quisiera que cuando ellos influencen me estén pidiendo para... ¿Cuánto por el Kia? ¿Eh? Por el Kia ¿El Kia C? ¿Cuál es tu canción? Gitana de Willy Colón Gitana Ya mi reina, bótenme tu saludito y te... ¡Papí, cállame! ¿Qué cosa? ¡Papí, cállame! Hijo de puta, qué chucha te has creído para enviarle eso a mi hija Te jodiste, desapárese de este mundo porque te voy a matar ¡Papí, cállame! ¡Papí, cállame! ¡Papí, cállame! ¡Papí, cállame! ¡Papí, cállame! ¡Papí, cállame! ¡Amor, te amo! ¡Ahora dímelo tú! ¡Melo tú! ¡Ay ya no te soporto más! ¡Divorcio! 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 ¡Ay! ¡Ibiota! ¡Otra! ¡Y chicos y chicas, así es como ganamos la partida un beso en el pescado! ¡Aaaaaaa! ¡Oye, tranquilo viejo! Mi amigo y yo conociendo a la chacalita de Free Fire ¡Santa madre de Dios, es un hombre con calva! ¡Fui a esta segunda base con un maldito francés! ¡Es el juego de lágrimas! ¡Soy cárter el homosexual! ¡Cielo! ¡No soy hombre, es una peluca! ¿Estás segura de eso? ¿Eh? ¡Live con ella y revísale el hardware! ¡Si tiene algo en la bolsa mayor a un fierro, le daremos una paliza! ¡Soy una mujer, James! ¡Qué profundo! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola insanos e insanas, les presento al atón insano con una fuerza de 999 de poder que ni donato puede contra él, es el rato insanísimo, si te lo topa reza por tu vida que yo al tenerlo en las manos. Sufro con su ahora, por suerte tengo la bendición de Dios que me deja tocarlo. ¡Nos volarán mil pedazos! Te di 10 dólares y él te dio 20 dólares. Pensaste que era mejor porque te dio más. Pero él tenía 200 dólares y yo solo tenía 10 dólares. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo si te di todo lo que yo tenía. Te juro que te quiero, te he querido y te querré más que a nadie, pero ya no voy a intentarlo más. Imitando sonidos de Clash Royale, parte 2. Mago de Fuego. ¿Quieres saber si soy campera? Sí, soy campera. Y estoy feliz y escondida, asegurando la partida. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Lo logré. No tan rápido, insano. He engañado. No hay salida de los backrooms. Solo quería divertirme un rato contigo, pero ahora que me has vencido, te haré pagar y ya sabes cómo. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Eres un tramposo y un mentiroso. Ja ja ja. ¿Y qué vas a hacer? No hay escapatoria, insano. Estás atrapado aquí para siempre, conmigo. Ahora, empieza a correr para que empieces a sudar esas gachas. ¡Eso no puede ser! Tiene que haber una forma de salir. Lo siento, insano pero no la hay. Prepárate, que te voy a aplicar la de Alberto. ¿Y ahora quién podrá defenderle? ¡Yo! ¿El chapulín colorado? No pendejo, soy yo tu pana que me quedé dormido y desperté acá contigo en los backrooms. ¿Qué casualidad no te trajiste la tarjeta para recargar la cuenta del PRI con mil diamantes? No bro, me traje un banco, todavía tienes problemas y buscas más. Me conseguí, fue la champ la legendaria de tu padre que estaba bajo su cama. ¿Qué hacías en la casa de mi padre? Nada, limpiando sus coches viejos. Bueno, llegaron nachos más grandes para mí. ¡Cállate, batso, que entre mi bro y yo te vamos a dejar siete a Perú! No, eso no ocurrirá jamás. Pinchimadre, ya nos llegó la pelona. No te preocupes, insanito, que de este me encargo yo. Ja ja ja, me hacen reír. Rápido, insanito, abre una puerta. ¿Para qué, mi bro? Tú hazme caso, bacho de cloruro. ¡Que morudo! Te doy una patada en el culo. ¿Ya cayó dentro de la puerta, bro? Sí. ¡Mamá, se metió otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! ¡Esperate en compasión! ¡La pena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo creo mis propias opciones. Cuero, cuero, cuero... ¡Vamos, cuero! Jugando con la primera persona en sala que entre en clasificatoria. Buatardi, Neymar. Y le damos Chupapi Muñanon. A este igual le damos Chupapi. Aquí se cura ahí con la habilidad Y le pegamos todo loco papi Eso fue fácil Pensé que no me veía y me da chupapi Aquí me curan Bájala mi compa Aquí lo iba a curar y me elimina la zona Bueno, lo intentamos Esta si la ganamos Este aquí le damos todo loco papi Y chupapi muñame Amigo, que hacker crack Aquí baja la mi compa Aquí le saltamos y todo capa Es capa de este Lo curamos Aquí lo bajan Aquí lo curamos de nuevo Y me bajan Aquí iba cayendo y le dan chupapi Nos paramos muy duro, parque Nos paramos muy duro Efectivamente Bueno, aquí voy Toma, soy el mejor Sube, sube, siga subiendo Ganaré esto Wow, hice un buen puntaje Voy a demostrarle a todos estos mancos Toma, ahora sí van a ver quién es el rey Jajaja, nadie me va a superar Este man es demasiado fuerte Pero quién dijo miedo Ay, qué dolor Eso me pegó la cara Me duele bastante Toma pirobo Ahora sube hasta más no poder Un qué ¿Cómo así que solo 45? Que rabia todo este micón Ahora se buzó un bocito Mire, ese bocito está llorando Jajajajajaja Pobrecito Jajajajaja Te vamos a remodelar tu casa Si me estás siguiendo en TikTok Salí acá, gato Vení, vení ¿Qué pasó? ¿Por qué tiraste el otro vino? Me rompió Yo te voy a regalar ese vino Si nos dejas remodelar tu casa Sí Me apañé en mi casa Seguime Ahí está Vamos a empezar la remodelación Mientras tanto, síganme Los que no me están siguiendo Bueno, primero comenzamos Ajustando la máquina para pintar Jajajajaja Este juego hay niveles Y se cae a la verga, ¿eh? Es porque se pasa Uy, Monorreal van a robar Van a robar Mis preguntas Monorreal ¡Alpañé! ¡Aaah! El karma viene y se va Ahora do show Tanguiro, como me caes mal, neta, güey Otra te voy a eliminar Ahora do show Yo carrego Tú no vas a hacer nada, güey Te van a matar salgindo de ahí Todo el mundo me conoce por interno Te matas a dos Te veas que pierdas un pregano Así es Así es Así es ¿Creen que debería ser nerfeado? De acuerdo Esto se sale de control No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso Dame cuatro la mano Le doy por atrás Le di por atrás Me se senta la mano Me agacho A ver si podemos romperle el pie Ese de ahí Le rompo el pie Le rompí el pie Acá hay uno encerrado A ver si lo puedo tirarme a cabicio Tiramos a cabicio ahí Más uno por si acaso Sonia Se va a caer en tres Dos Uno Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Vuelvo Le quito el calco Le quito el calco Le quito el calco Le quito el calco No funciona, no funciona, tengo que activar Tengo que activar Lo siento gente, pero tengo que activar Oh Adiós mi macro Macro ¿Será? ¿Será? No 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 No